Para mí es un asco y lo voy a sostener siempre, una cosa es el fútbol, es un deporte muy lindo ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo distorsionados en que estamos viviendo? Esto tendría que ser una fiesta ¡No! ¡Ay, perro! ¡No mal! ¡Al palo boca! ¡Al palo boca! ¡No mal! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo saben que hoy estoy, ella es Noe Y estamos en un nuevo video para el canal, ¡venga! ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! ¡Damas y caballeros sean todos bienvenidos! Bueno chicos, voy a estar, hoy vamos a estar relacionando a algo que me habían pedido, la neta, eso sí, bastante, bastante Pero no había dado el tiempo de encontrar un video que me llamara la atención para verlo Porque muchos me recomiendan cosas, pero no me dejan los links o no me los mandan por Instagram Que puedes seguir en Instagram, links se salen en la parte de abajo chicos Para que por allá directamente puedan enviarme los videos que quieren que reaccione A veces me la complico en buscar cuál es el que quieren Pero a mí yo encontré este que era la final de Libertadores de Boca vs River Que pues obviamente dos equipos los más queridos de Argentina se podría decir El archirrival se enfrentaría a una Copa Libertadores Que obviamente que sabemos que es uno de los máximos títulos a nivel Sudamérica Este, si no sería el máximo, es el máximo ¿no? Sí, sí, bueno aparte... No hay algo más alto que eso, hablando de Sudamérica Sudamérica sí O sea, obviamente mundial de clubes es otra cosa Pero hablando de los de aquí, en duelos de equipos de Sudamérica Creo ser más importante, sería como su Champions ¿no? Sí Sería como su Champions Así que vamos a ver este resumen Ya sé que, yo sé que creo que la ganó River esta vez, si no me equivoco Pero obviamente fue un duelo muy llamativo Que nada chicos, vamos a comenzar con el video Y pues, ve, ve, venga Bueno chicos, vamos a comenzar con el video, venga Boca y River disputaban la mejor final en la historia de la Copa Libertadores Cerca de 4.000 policías y guardias de seguridad privada Se desplegaron en Madrid para este encuentro de alto riesgo Ha sido un infierno Ah, la que jugaron en Madrid, escuché La que jugaron en España, sí Es la primera vez que jugaban fuera de una final ¿no? Sí, nada que ver, pero... Claro, pero estamos dentro A punto todo de comentar En el estadio... Me imagino que pensaba la gente que la final fuera allá Digo, porque siempre quieren que la localidad del estadio Sí, sí, Copa América Entonces quería que fuera... No sé, yo no supe por qué fue allá Por el tema de seguridad Porque... Ah, porque estaba muy feo Por peligro de que fuera a pasar algo Sí Ah, mira tú, qué feo Pero por eso había tantos policías Y... ¿Habrá gente que habrá viajado literalmente de aquí para allá Nada más a ver a final? Sí, algunos sí Algunos sí Yo digo que sí, varios Sí, yo creo que varios que sí Yo creo que claro Tiago Bernabéu Pregunta a más de 62.000 espectadores Comenzó el partido Aquí en Madrid la orden de Cunha La orden del juez y el partido marcha Desde el minuto 3 River intentó sorprender a Balón Parado Y los piques entre ambos equipos No se hicieron esperar Y Boca respondió al minuto 9 Con un mal despeje de Maidana Ataca Boca Se va a cerrar con alta La tensión para el centro ¡Va! ¡Maidana! ¡Vero de esquina para Boca! Le picó antes Lo suficientemente antes Como para complicarlo Y no agarrarla con el pie La pelota saltó Es muy veloz El centro con coma Con esta intención ¿Quiénes? Veo en el estadio más gente de Boca, ¿eh? Déjame te digo Y Pedro Puede ser porque también eran españoles Simpáticos Simpatizantes de Boca Sí, pero pues digo Hay mucha gente de Boca Eso sí Se ve más color azul Amarillo Que rojo Ese mismo tiro de esquina Pablo Pérez Provocó una gran llegada Para su equipo ¡Atención! Que va al córner Va bien el centro ¡La pelota la toma Pérez! ¡Ah! La tomó bien La tomó bien Pero Lástima que le pegó Muy bien al portero Entre las dos palmas De los brazos Fíjense como ya se despegó Pérez se despegó En ese racimo de jugadores ¡Qué buena cámara, eh! Se desmarcó hacia atrás Y el remate Bien contenido por Armani Nacho Fernández Al 19 Le devolvió la confianza a River Con este disparo ¡Atención! Va al córner Martínez Busca pie Fernández Todos estaban buscando alguna marca Si eso te devuelve la confianza Le pegó Pero para Le tomó A la quinta fila Amortuidad de River De momento Empate Y igualado Dos amortuidades cada uno Vamos a ver quién marca Se vivió un partido Se vivió un partido de ida y vuelta Con poco peligro Pero con la promesa De que en cualquier momento Se abriría el marcador Se vea nervioso, eh Porque ahí Ahí yo creo que el portero Pudo haber salido A agarrarla Cuando la saca este Ahí creo que el portero Puede decirle Voy O sea, porque era agarrarla A punto 29 Boca tuvo esta gran oportunidad De tiro libre Se van a adelantar Ahí va Benedetto Pegó la barrera Le queda ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se puede creer, señor! En lo que se acaba De perder Boca ¡Uf! Se pierde el gol Pablo Al aire Le pegó Muy buena reacción de casco, eh Yo pensé que le iban a tirar Las porterías Pero fue como centro, ¿no? Mira el efecto Ah, no, ¿porque le pegó Era el pie? Con la pelota En medio campo Y Messi Siendo el protagonista Del partido En las gradas Boca reactivó El ataque Tras este despeje De Armani Y un contragolpe De River Y justo cuando El primer tiempo Llegaba a su fin Darío Benedetto Fue el encargado De abrir el marcador ¡Uf! ¡Uf! Está muy complicado Que la fallara ¡Gol! Ahí Benedetto No me agrada No porque juegue Juegue en Boca Y nada Eso me agrada Porque jugaba en América En México Y ahí Desde ahí Es mi odio Para Benedetto Sí, me habías contado Ah, ese gesto Que se acuerda Que se hizo polémico Eso ¿Cuál? Que le sacó la lengua Ah, sí A los memes Me acordé Claro Sin más jugadas relevantes Terminó la primera parte Se ha terminado La primera mitad Bueno, entonces Todo se ve que estuvo No tan caliente el partido O sea, sí se golpearon Pero nada No ha habido tantos problemas El Pupi El Pupi Oh, qué onda El buen amigo Icardi Ahí está, mirá El chabú Porque rompieron el coletivo de Boca Y tiraron gas pimienta Ahí está Ah, así quedó en el Bernabéu Un 1-0 a favor de No, eso es lo que pasó En Buenos Aires Todo el quilombo ese No, no, no Están diciendo que En el partido de vuelta Sí, sí, sí O sea, te digo que En el Bernabéu quedó 1-0 O sea, ya después El de vuelta Sí fue en el Monumental El primer partido Fue en el Monumental Por eso se fue por España En la sociedad primitiva ¿Vos le tirarías una piedra a un micro? ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo distorsionados El que estamos viviendo? Esto tendría que ser una fiesta Sí Ah, por eso entonces Jugó allá Ah, ok Ya entendí Por el problema que sucedió Dijeron No lo jugamos aquí No vamos a jugar Qué feo No, no iban a jugar en Brasil primero Qué feo lo personal Que por culpa de gente Que no tiene conciencia Y lo digo Y me vale el que se enoja Y me vale madre A mí la gente que en el fútbol No sabe respetar al rival O al contrincante Para mí es un asco Y lo voy a sostener siempre Una cosa es el fútbol Es un deporte muy lindo Como para que pierdas Este tipo de oportunidades De ver una final Con dos equipos De grandes aficiones Por hacerte el agrandado El poderoso El intimidar a la gente golpeando Eso es una Rebenda porquería para mí Pero la verdad que Qué lástima Qué lástima Claro, no Es que ni siquiera Ni siquiera los jugadores Ya van a entrar O sea Se iba a jugar ahí Y de ahí se cambió todo Después se dijo que se iba Y a veces es cierto A veces es cierto que juegas Para el equipo rival Pero es porque te compraron Te contrataron No es tanto porque tú O sea Uno como jugador Obviamente en el color Que la camisa que estés La tienes que defender No importa el que sea Pero no tiene la culpa El jugador Y lo vas a venir a agredir a él Porque eligió jugar Para Boca Para River No podían hacer nada Después bueno Están los rumores Que se jugaba acá Se jugaba allá Acá Acá Hasta Se llevó a nombrar Estados Unidos Me acuerdo Y al final se jugó en España Qué triste Y luego este tipo de gente El juego se pospuso dos veces Antes de que se tomara la decisión De trasladar el partido A un lugar neutral Pues no podían garantizar La seguridad de los jugadores Y acusados Finalmente el partido Se disputó en Madrid Un hecho que quedará Marcado para siempre En la historia del fútbol La segunda parte comenzó Con mucha más intensidad Provocando River La primera llegada Con este cabezazo Y el minuto 48 Fernández estuvo Bastante cerca De hacer el gol Del empate La polémica llegó Cuando Andrada y Prato Chocaron en busca del balón Los de River Reclamaban penal Parece penal Pero también parece plancha Es como Es como un poco de ambas Esa Para mí puede ser penal Porque la tumbó Y le pegó Pero también va con el pie Muy levantado El jugador de River Que puede verlo Como una plancha Y justo cuando River Tenía el control del partido Llegó Prato Para igualar el marcador Con un tremendo golazo Fernández Atención Toque de palacio Fernández Para Prato Y está Uy Pero creo que el portero De boca Estaba mal colocado Mal Sé que estaba esperando La jugada por ese lado Obviamente quiso cerrar El primer poste Como todo portero lo haría Pero en el momento Que le están tocando Literalmente dejó Todo el lado derecho De la portería Sin Ve Hacia ahí Obviamente estaba esperando Cerrar el tiro También un poco Los defensas descuidaron Al de River Y le dejó toda la portería Igual pongo el aso No me convence Esa camisa De River Se ve muy de boca Es como moradita La jugada La jugada Si estuvo muy buena La jugada Muy de toqueteiro La cosa se pone más Más millonaria No sé si en el video Le puso el efecto De la red Pero no sé Cómo le da Vamos a ver Cómo va el partido No lo veo como para Roja No lo veo como para Roja Siento que sí Le llegó fuerte Pero no a A quererlo golpear Bueno le piso un poco Golpear Pero creo que lo tendré Le sacó el hígado Pero no es Roja No no yo Yo para mí Para mí Ah jovenzazo Bueno también es joven Pero Ah bueno araña Con este disparo Así terminó el primer tiempo extra Guardándonos lo mejor Para la parte final Del partido Expulsado Barrios Pablo Pérez Que estaba amonestado Ya no está en el campo Al minuto 108 Quintero Se mandó este Tremendo golazo Para por fin Adelantar a su equipo Pelota para Quintero Atención Quintero A la mierda A la mierda Que buen gol Los otros dos Me encantan los displicentes Bueno chicos Gol de River Dos a uno Boca con uno menos Lo tiene complicado Bien complicado No sé si le ponen los efectos Pero se oye bien bonito Adentro Si se la brega Si se la brega Si se la brega Rápidamente Boca estuvo cerca de igualar el marcador Con un cabezazo Que casi se convierte en autogol Se viene Boca Bofarini centro No puede Ándela Quiere Ávila No Nomás porque estaba bien despierto el portero en ese momento Adelantar a Tevez Si Entrando Carlitos Tevez Y Zuculini al campo Con el arquero Xenéis en el área rival Boca se jugó la vida en los últimos 10 minutos del partido Señoras y señores No hay arquero en Boca El arquero está en el área Veremos A 3 minutos del final Gago que había entrado de cambio Salió del campo lesionado Que dando Que novedad Jara estuvo muy cerca de hacer el gol del empate El centro de Nantes Ahí va Tevez La quiere Ávila El tiro de media vuelta Ay perro No mal No mal La pelota pegó en el palo Señoras y señores Tuvo el empate Creo que no llegaba el portero Pero Nico Estaba fuera de su área Para hacer el tercer gol de su equipo Agarramos al parado al equipo El arquero estaba Y va al tercer Y va al tercer Y va al tercer Y gol de River Gol de River Ya está Ay puede... Paras Perdón Ay creo que Boca era el actual campeón en ese momento No No me acuerdo Es un chingadazo Estaba re caliente Y bueno chicos Y si esta historia te pareció interesante No te puedes perder el día que tigres El día que tigres Estaba Bueno chicos A Deikar reacción Y 15 estorudos de Noemi Así que Nada chicos Este La verdad que un partido muy interesante Siempre voy a reprobar los problemas Los pletos y esas cosas Obvio Siempre los voy a reprobar yo A mi no me importa Que venga aquí Que me diga Es que así se juegan los partidos en Argentina Tú que sabes de fútbol mexicano Eso no es fútbol Eso es vandalismo Y punto Así que nada chicos A los que les gustó el video Suscríbete al canal Regalame un like Dejame un comentario Tira la campanita Sígueme en Instagram Links en la parte de abajo Apoyen bastante Y nos vemos en la próxima reacción Y nada Chao Chao Adiós